Música Nos encontramos en uno de los kioscos donde tradicionalmente en el corregimiento de Mongui se realiza el popular dulce que se ha convertido en uno de los productos más nacional e internacional que tiene el departamento del Aguajir. En este momento se elabora el dulce de coco, el dulce de dorcella y el dulce de icaco. Pero también hay una problemática quejante en este corregimiento y es la inseguridad que ha venido acechando hace varios días a los habitantes de esta maravillosa región del departamento del Aguajira, ubicada exactamente al sur de la capital de Río Hacha. El hecho más reciente se registró en el día de ayer donde desadaptados ingresaron a una de las viviendas de una de las familias tradicionales de este corregimiento e intentaron hurtar alguna de las pertenencias del hogar, amarraron a alguno de los habitantes e incluso fueron amordazados por estos ladrones. Nosotros hablamos con la corregidora de este corregimiento, quien expresó su problemática y quien además pidió al gobierno distrital realizar un consejo de seguridad para evaluar esta situación de inseguridad que se viene presentando. Ayer precisamente uno de los hogares de acá de Monguí entraron dos delincuentes a hurtar la casa de la familia Peralta Peñalosa donde en ese momento que estaban hurtando entra uno de los hijos de la señora Marleni, que es discapacitado, lucha con los dos ladrones, lo cual logran amarrarlo y llevarse artículos de la hogar y llevarse una plata que cargaba el señor Adrián, que es discapacitado. Ya se presentaron la semana pasada donde un delincuente, igual que los que entraron ayer, llegaron y le quitaron el diario que habían hecho una de las dulceras. En este momento estamos secretaria de gobierno, policía y comandante del ejército para la semana Dios Mediante, un consejo de seguridad para el pueblo para darle unas pautas en cuanto a la seguridad del mismo. Esas peticiones se harán en el mismo momento de que se reúna la comunidad con las diferentes de seguridad a ver que se le puede pedir reforzar más la seguridad. La comunidad, como usted sabe que hay una ley donde el porte de arma ya no se debe dar, entonces la mayoría de nuestros habitantes del corregimiento portan su arma, tienen su salvoconducto, pero acá solamente tres personas la tienen especial. Entonces ellos evitan sacar sus armas para que no vayan a tener problemas con la ley. Y ayer precisamente ellos reclamaban, igual ya el secretario de gobierno tiene ya eso en coordinación para hacer el consejo de seguridad aquí. Igual se va a hacer en los otros corregimientos para ver si se puede dar con esta delincuencia y erradicarla por completo. Jamás, lo que pasó ayer jamás aquí en el corregimiento se había dado. Este, un pueblo tranquilo, entonces ya ha entrado muchas personas diferentes a los habitantes del corregimiento, que de pronto nosotros nos conozcamos, mucho menos. Entonces lo que se dio ayer, la gente está a la expectativa ya con seguridad en sus casas, acostándose temprano porque no quieren que les se repita el mismo problema que se presentó ayer. ¿Qué puede uno encontrar aquí en Mongui? El dulce de leche, lo delicioso que es el dulce de leche, que ya es reconocido nacional e internacionalmente, donde las dulceras a diario madrugan a poner sus calderos de diferentes clases de dulce para brindarle al viajante en la carretera, brindarle el delicioso producto que ellas hacen a diario. Por su parte, las dulceras del corregimiento de Mongui también solicitan a la gobernación y a la alcaldía de Rihuacha que presten más atención al tema de inseguridad que los viene quejando hace varios días. Hablamos con una de ellas, quien fue la víctima más reciente de un robo en el cual se le llevaron 800 mil pesos que eran destinados para uno de sus hijos que estudia en la ciudad de Bogotá. Eso fue el martes pasado. Yo estaba aquí en mi puesto de trabajo, laborando. Eran las doce y pico del mediodía. Cuando llegaron dos tipos armados, me dijeron que le entregara las cosas. Pues usted sabe que uno en este monte no tiene seguridad de nada. Uno viene acá a vender los dulces. Y yo pues al ver que me llegaron esos dos tipos y al decirme que le entregara las cosas, pues yo me puse fue la mano en la cabeza. Y le dije que agarraran la... agarren todo. Le dije agarren, agarren. Lo único que le pido a ustedes es que no me vayan a matar. Le dije no me vayan a matar. ¿Qué se le llevaron? Le decía a ellos, ellos me agarraron el bolso. Me agarraron y me quitaron el bolso. Yo tenía ahí en un balde una mochila. En la mochila tenía dos monederos. Tenía dos monederos en la mochila. Tenía lo de la semana que le mando al hijo, que el hijo estudia en Bogotá. Ahí lo tenía que lo iba a mandar a poner en Supergiro. Era doscientos mil pesos. Lo de la venta que me habían entregado. Me habían entregado porque ellos estaban viendo cuando me estaban entregando. Porque yo como que estaba en el monte. Y lo que había vendido en el día de hoy. Porque eso fue a las doce. Lo que había vendido desde la mañana hasta en el mediodía. Lo que me entregó el niño y lo que yo había vendido después que yo llegué. ¿Y más o menos cuánto era? Yo lo de las motos, o sea que ahí los que las motos vinieron, le fueron ochocientos y pico y mil de pesos. Todo. Yo le metí lo de la moto porque tenía que pagarle el día a las motos porque las motos se solidarizaron aquí conmigo. En buscar a los tipos. Vino a la policía. Pero ya cuando la policía vino, ya fue demasiado tarde. Porque tú sabes que siempre, como siempre que llegan, después que pasan la... Uno va y pone el aviso y llegan ya es como media hora después que ya todo ya se han ido. ¿Ya puso la respectiva denuncia y qué le han dicho? Pues yo a la policía, ellos vinieron, yo les dije como había sido mi nombre, mi número de cédula, todo. Y les dije, yo también se metieron a buscar. Bueno, se encontraron nada. Incluso se encontraron las pertenencias de los ladrones. Se encontraron por allá, abajo de un puente, porque como las personas se les... La comunidad, algunas personas de la comunidad se les metieron para allá, ellos como que se veían acorralados. Y se encontraron un maletín, se encontraron dos pasamontañas, la ropa que ellos tenían puesta cuando me hicieron el atraco. Y yo por el maletín, si dije, este maletín se pertenece a alguien que había estado aquí, le dije porque yo lo había visto. Y pues vinieron, los dulces también, dulces porque me metieron dulces en el maletín, también se llevaron los dulces. El agua, me dejaron sin agua. Pues sí, mi hijo, que entonces uno aquí ahora vive inseguro. Este era un sitio de que uno viene aquí a vender sus dulces, porque uno tiene su familia, sus hijos estudiando. Y de aquí depende todo, de aquí depende todo lo del hogar. Entonces si van a venir personas y uno necesitamos que la fuerza de la policía venga por la tarde, venga por la mañana, venga el mediodía. Que estén vigilando, que nos estén vigilando, porque nosotros aquí estamos en un monte. Y entonces la policía a veces, pasa una vez, a veces, una vez. Y necesitamos que ellos estén pasando continuamente, porque si están viendo esto así, seguirán con nosotros, haciendo lo que los ladrones quieran. Es el clamor de los habitantes de Monguí, quienes siguen preocupados por esta situación de inseguridad y exigen a la policía, a la gobernación y a la alcaldía para que ejerzan más control sobre esta zona del departamento de La Guajira, específicamente ubicada al sur de la ciudad de Riuacha, donde se vienen presentando hace varios días estos temas de inseguridad que los aquejan con las cámaras de José Matías. Soy Alday Rodríguez, es el Corregimiento de Monguí. ¡Gracias!